Muy bien, pues yo les voy a platicar efectivamente, está como dividida en dos partes, por un lado les voy a platicar de manera general en qué consiste una inspección en sitio y posteriormente les voy a platicar acerca de las disciplinas involucradas en la misma y fotos pero oficiales de la experiencia que he tenido como miembro del segundo ciclo de entrenamiento para inspectores en sitio. Como ya se ha comentado en las charlas anteriores, una inspección in situ tiene cabida cuando el Centro Internacional de Vigilancia con las instalaciones que ya hemos visto tienen cubriendo prácticamente todo el mundo y además detecta algún evento o algún fenómeno que pudiera estar relacionado íntimamente con la ocurrencia de un ensayo nuclear subterráneo, esa información va al Centro Internacional de Datos donde es verificada, procesada, analizada y entonces si se tiene la sospecha de que un ensayo nuclear ha acontecido entonces se implementa una inspección en sitio en donde se aplican diferentes técnicas que permiten descartar o corroborar la existencia de dicho ensayo. Obviamente una inspección en sitio solo puede ser implementada cuando el tratado entre en vigor y como ya hemos visto también en las charlas anteriores, esto todavía no ocurre, todavía faltan ocho países del anexo 2, de la lista de los 44 que todavía tienen que firmar o ratificar el tratado hasta ese momento independientemente de si un país o no realizó un ensayo la inspección no puede llevarse a cabo. También ya habíamos mencionado que la información es otorgada esencialmente por el Sistema Internacional de Vigilancia y el Centro Internacional de Datos y ellos definen en dónde fue factible que se hubiera llevado a cabo un ensayo y definen la zona en donde se va a implementar la inspección en sitio. La inspección en sitio, el área de inspección, perdón, solo no puede ser mayor a mil kilómetros cuadrados y el equipo de inspección en ningún momento puede rebasar los 40 elementos. La implementación de la inspección in situ se puede llevar al cabo en dos etapas primero una etapa inicial que contempla la aplicación de varias técnicas como la observación visual, la toma de videos, fotografías, etcétera todo desde aire o directamente a nivel de superficie y también obviamente se mide niveles de radioactividad también se hace muestra ambiental para detectar alguna traza, algún elemento que pudiera haber sido liberado con un ensayo y también obviamente monitoreo sismológico pasivo. Aquí por ejemplo vemos alguna fotografía tomada desde un helicóptero donde se observan algunas evidencias o firmas características de explosiones nucleares anteriores. Aquí vemos por ejemplo a dos expertos en radionúclidos tomando muestras de suelo para posteriormente ser analizadas. Y aquí vemos a un miembro del equipo del monitoreo sísmico pasivo instalando un equipo para detectar las señales que pudieran haber o estar relacionadas con la ejecución del ensayo. La segunda etapa en la que se lleva al cabo una inspección en sitio no se puede implementar de manera inmediata, tiene que haber un periodo de tiempo efectivamente una inspección en sitio está restringida por las cuestiones temporales y es muy muy estricta y están, todos los tiempos están establecidos claramente en el tratado. Entonces todas las técnicas que acabo de mencionar del periodo inicial se implementan durante los primeros 25 días de la inspección. Si en esos 25 días no se ha encontrado una evidencia tangible que confirme o descarte la ejecución de un ensayo nuclear entonces se procede a solicitar una ampliación de la inspección y este periodo de ampliación se denomina el periodo de continuación. Entonces cuando se implementa el periodo de continuación es factible aplicar otras técnicas que coadyuven a las técnicas del periodo inicial para descartar o confirmar, les comento, cualquier ensayo que se hubiese llevado al cabo. Dentro de las técnicas del periodo de continuación pues tenemos sobrevuelos adicionales, obviamente todas las técnicas del periodo inicial se pueden seguir implementando, adicionalmente se agregan técnicas geofísicas de exploración y es por eso que yo me involucré en este segundo ciclo de entrenamiento y además también técnicas de observación visual adicionales. Entonces por ejemplo aquí vemos a un geofísico utilizando un radar de penetración terrestre para buscar algunos artefactos que pudieran estar relacionados con la logística de la implementación del ensayo. Aquí vemos a otro geofísico poniendo un electrodo que posteriormente servirá para la adquisición de una línea de tomografía de resistividad eléctrica y mapear la variación de resistividad en el subsuelo que puede verse modificada por la presencia de un ensayo. Y aquí vemos a una geofísica implementando una adquisición de datos electromagnéticos igual también para medir variaciones de resistividad pero a mayor profundidad. Muy bien, obviamente para poder implementar o llevar al cabo una inspección es necesario contar con gente capacitada, con expertos que dominen una o varias técnicas de las que se aplican tanto en la etapa inicial como en el periodo de continuación. Para tal efecto el CTBTO en su división de inspección in situ ha implementado diversos entrenamientos que capaciten a estos expertos que son reclutados en todo el mundo y en diversas instituciones y en diversos ámbitos para que en caso de que se llegue a requerir puedan efectuar de manera exitosa su labor. Entonces el primer ciclo de entrenamiento ha culminado con el ejercicio de campo integrado que se implementó en Kazajistán en 2008 y el segundo ciclo de entrenamiento se encuentra en desarrollo actualmente y la idea es que todos estos entrenamientos periódicos culminen con un ejercicio de campo integrado en noviembre del 2014 en Jordania. Muy bien, ¿cuáles son las disciplinas involucradas en una inspección en sitio? Esencialmente son cinco grupos de trabajo los que integran la inspección en sitio. El primero es el grupo de observación visual. En el grupo de observación visual tiene que haber expertos que puedan identificar diversos rasgos relacionados con un ensayo nuclear, tienen que ser capaces de discriminar entre si el rasgo característico que estoy viendo, por ejemplo, un cráter o un vestigio de subsidencia está relacionado con un rasgo geológico natural o está relacionado con la posible ocurrencia de un ensayo subterráneo, por ejemplo, y estos rasgos los tienen que ubicar desde el aire y desde superficie, también tienen que ser capaces de identificar rasgos antropogénicos relacionados con la explosión. Obviamente, si se trata de un ensayo subterráneo, pues lo más probable es que se haya acabado un túnel o un pozo para tratar de mantener el ensayo lo más secreto posible y restringido obviamente también, pero pues hay que detonar la explosión, entonces también hay cable, hay logística, se abren caminos para trasladar la maquinaria, etcétera. Entonces, todos esos rasgos tienen que ser, los expertos tienen que tratar de identificar todos estos rasgos y discriminar si están o no relacionados con un ensayo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a dos expertos en observación visual tratando de identificar o de discriminar si el rasgo que están viendo puede o no ser objeto de mayor estudio por las otras técnicas. Luego está el sistema de monitoreo sísmico activo que se utiliza para la identificación de réplicas generadas por una explosión nuclear. Obviamente, cuando se tiene una explosión, pues regularmente hay ciertas características inherentes a esa explosión, por ejemplo, se forma una cavidad y obviamente, pues no ocurre de manera instantánea, sino que las paredes de dicha cavidad se van modificando conforme va pasando el tiempo, los minutos, las horas, los días y obviamente toda esta remoción de material puede ser monitoreada con el equipo adecuado en superficie, en este caso, pues el monitoreo sísmico pasivo. El problema de esta tecnología es que se tiene que implementar a la brevedad porque obviamente todos estos fenómenos van decrementando su ocurrencia conforme va pasando el tiempo y van decrementando exponencialmente. Entonces, la idea y por eso es esto tan estricto de los tiempos, de cuándo tiene que llegar el grupo de inspección al sitio, al área de inspección, etcétera, porque es factible que muchos de estos fenómenos se pierdan por la tardía implementación de la técnica. Entonces, en lo posible hay que procurar que todo esto se lleve al cabo lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos inspectores descargando el equipo de los contenedores para poder implementarlos a la brevedad, poder instalarlos. Luego tenemos otra de las técnicas o de los grupos, grandes grupos involucrados en la inspección y es el grupo perteneciente a radionúclidos. En este grupo están expertos que se encargan de localizar restos radioactivos que se han escapado de la explosión nuclear, que se han liberado por este fenómeno. Y obviamente pues tienen que encontrar estas evidencias porque son las que nos van a ayudar a descartar si la explosión efectivamente es una explosión nuclear o pudo haber sido generada por una explosión química u otro tipo de evento. Entonces, digamos que ellos son los más importantes y los que nos tienen que mostrar la evidencia física de que se trata de un evento, de un ensayo nuclear subterráneo. Y para ello pues se dedican a muestrear aire, agua, suelo, vegetación y aplican diversas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos a un inspector que está utilizando un equipo portátil para monitorear aire y también está tomando muestras de vegetación. Y luego posteriormente se llevan a los laboratorios que están en la base de operaciones para ser analizadas. Y luego vienen las técnicas del periodo de continuación. Como les comentaba, estas técnicas solo pueden ser implementadas 25 días después de que se iniciaron los trabajos en el área de inspección. Los expertos que trabajan en las técnicas del periodo de continuación pueden implementar técnicas como el monitoreo sísmico activo, radar de penetración terrestre, magnetometría aérea, mapear la resistividad eléctrica del subsuelo, etcétera. Todo esto con tal de hallar las firmas que modifican el subsuelo cuando se llevó al camón explosión. Por ejemplo, hay un desplazamiento de los fluidos contenidos en el subsuelo. Entonces, esto puede ser fácilmente monitoreado si se realiza un estudio de resistividad eléctrica porque se ve modificado. O, por ejemplo, con el radar, pues a pesar de que la penetración es poca, la profundidad de estudio es capaz de identificar rasgos antropogénicos como remoción de suelo o cables enterrados, etcétera, que pudieran estar relacionados directamente con el evento. Y aquí estamos, un grupo de geofísicas implementando una, programando una adquisición de datos de resistividad eléctrica. Y finalmente el último grupo, y que no por ser el último es el menos importante, es el grupo de logística y administración. En este grupo la gente se encarga de ver que es todo este apunto para que la inspección pueda llevarse a cabo. Y cuando hablo de todo este apunto, hablo desde el traslado del equipo desde Viena, que implica muchísimo esfuerzo y son decenas de toneladas las que se tienen que mover hasta que haya condiciones de trabajo adecuadas, que haya instalaciones eléctricas adecuadas, que se puedan cargar las baterías del equipo, etcétera. Entonces, gracias a este equipo de trabajo es posible que se puede llevar a cabo la inspección. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo movilización de equipo para muestreo de suelos en radionúcleos. Y muy bien, pues para concluir, la realización de pruebas nucleares causa perturbaciones a nivel global que pueden ser monitoreadas tanto por el Sistema Internacional de Vigilancia y posteriormente confirmadas o analizadas por el Centro Internacional de Datos. Sin embargo, si se tiene la sospecha, obviamente todos estos fenómenos o estas anomalías tienen que ser verificadas por una inspección in situ. Entonces, el objetivo de la inspección es identificar las perturbaciones, pero a nivel local que confirmen o descarten la ejecución de un ensayo subterráneo. Y en todo caso, pues la violación del tratado. Diversas disciplinas se conjuntan durante la implementación de una inspección in situ y todas tienen que trabajar de la mano, todas están interrelacionadas. Si quieren conocer más detalles acerca de los ciclos de entrenamiento, de las disciplinas involucradas o de las experiencias que se han tenido con los ejercicios integrados y los diversos entrenamientos que se llevan a lo largo de cada año, pueden visitar ya sea la página de internet del CTBTO, también tienen una página en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todo. Uno de los más grandes retos, en realidad yo estoy muy complacida de formar parte de este segundo ciclo de entrenamiento y uno de los retos ha sido la multidisciplinariedad del grupo y la multiculturalidad. O sea, ahí ya vemos gente de todos los países y aunque no lo crean, trabajamos muy bien. Es difícil, es un reto, pero funciona bastante bien, hay mucha sinergia en el grupo y la causa primordial de que todo esto funcione bien es que todos estamos ahí porque queremos y porque todos tenemos una meta en común, que es un mundo más seguro. Entonces, la verdad es que yo estoy bastante complacida. Ese es el… son los miembros, algunos de los miembros del segundo ciclo y como pueden ver, hay gente de todos lados y se trabaja muy bien y de muchas disciplinas, no solo geofísicos o geólogos que hagan observación visual o químicos o físicos que hacen el estudio de los radionúclidos, la gente por ejemplo involucrada en logística, tienen una formación militar, a veces se requiere para tener todo precisamente funcionando y que todo vaya sobre ruedas. Y bueno, pues por mi parte es todo.